Xi Jinping pidió tener confianza en los caminos de desarrollo escogidos y se comprometió a compartir con cada uno las experiencias exitosas de gobernanza y crear un patrón de cooperación. Asimismo, señaló que la cooperación Sur-Sur es un amplio marco de colaboración en diferentes campos entre los países en vías de desarrollo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, agradeció a China por su generoso apoyo e indicó que esta ayudará en gran medida a satisfacer las necesidades de las personas de escasos recursos y las que son más vulnerables. China proveerá apoyo para otros países en vías de desarrollo a través de 100 proyectos en seis sectores en los próximos cinco años. Esto es, 100 proyectos de reducción de la pobreza, 100 agrícolas, 100 para ayuda de comercio de productos, 100 proyectos de preservación de energía y cambio climático, 100 nuevos hospitales y clínicas y 100 escuelas y centros vocacionales. En los próximos cinco años, China proveerá a otros países en vías de desarrollo 120.000 oportunidades de entrenamiento, 150.000 becas y 500.000 personas que se desempeñarán como personal técnico. China también establecerá una Academia de Cooperación y Desarrollo Sur-Sur y ofrecerá dos millones de dólares en efectivo para ayudar a la Organización Mundial de la Salud. Estoy profundamente agradecido por su muy generoso apoyo y fuerte compromiso. Esta es una visión de largo alcance. Todo su apoyo llegará a muchas personas de escasos recursos o que son más vulnerables y contribuirá a impulsar el éxito de las negociaciones climáticas en París en diciembre.